Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de WildRef, aquí les habla SonicWafter Bueno chicos, tenemos gameplay en el canal, claro que sí Y por primera vez, realmente traigo a Hekari Un campeón realmente que, para los que me siguen en Twitch, he visto también mis directos Saben que, bueno, Hekari es uno de los campeones que suelo jugar Últimamente, sobre todo porque está bastante roto en la jungla, lo he recomendado en muchos videos aquí en el canal Y, ahora que lo pienso, nunca traje un video de él, así que nada, vamos a jugarlo Y realmente es un gameplay, creo que va a ser interesante, porque estamos en contra de una Lilia Así que, bueno, los dos mejores junglas del juego, básicamente, se enfrentan en esta partida Así que creo que es un gran condimento, vamos a decirlo así, para este video Como siempre, dejo al principio aquí en los videos, la build que voy a utilizar en esta partida Va a ser seguramente una build un poco diferente a lo que voy a recomendar Lo que recomiendo siempre yo a nivel general, porque tenemos mucho AP en este caso Tenemos tres APs en contra Así que, obviamente, voy a priorizar la resistencia mágica Pero bueno, va a ser interesante Así que nada, vamos a ver qué tal se comporta esta partida Como digo, Lilia es un elemento que está bastante roto en la jungla Es el campeón más roto de la jungla Y después yo diría que le sigue a Hekari Pero Hekari es un elemento interesante Que yo vengo recomendando hace mucho tiempo ¿Por qué? Porque es un campeón que creo que es el mejor campeón realmente para subir elo como tal O sea, es el campeón que te puede llevar a elo alto sin ningún problema Porque es un campeón capaz de hacer 1 de 9 La diferencia de muchos campeones que a lo mejor tienen mucho daño Que son carries, ese tipo de cosas Hekari combina, para mío, tiene algo especial Y es que es cierto que tiene daño Y te puede cargar la partida Pero también tiene mucho aguante O sea que hace mucho tiempo la frontlane Es un campeón bastante molesto y complicado de jugar contra él O sea, yo creo que esa es la clave Y es lo que lo convierte en un pick muy completo Realmente en este parche Así que nada, hoy tenemos a Yasuo A ver Perfecto Tiro flash Uh, buen corazón, amigo Buen corazón Creo que está muerto Muy bien Llegó Lilia bastante tarde Quiero decir que estamos nosotros a buen tempo Es bastante bueno Bueno Está bien Está bien, sacamos una kill No sirve Yo lo firmo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas, amiga? Muy bien Bueno Perfecto Perfecto Ese tradeo 2v2 Me encantó Me notó bastante atenta a Ari Buen corazón Y esto ya nos da una ventaja inicial Importante Y esta es Es una partida interesante Porque Voy a tratar de hacerla así, didáctica Lo más que pueda Mientras voy jugando Porque tenemos tres líneas perdedoras En este caso voy a ir por el Vladi No sabemos si tiene war aquí Pero bueno A ver Uy Uy, buena reacción, ¿no? No sé si tenía No sé si tenía Para mí Creo que no tenía war, ¿eh? Si no tenía war Reaccionó bastante bien Apenas me llegó la ulti Tiró el charco Así que Bien Buena reacción Vamos a aprovechar la bota de Mercurio Y bueno En este caso Tenemos una línea Blamir no maquea Así que voy a subir Voy a ir otra vez de vuelta arriba De hecho, mira la línea Regalando ahí el pobre Malphite Acaba de trolear Buena ulti Por favor Perfecto Me quedo aquí Uy, amigo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Paiteado Muy bien Bueno Lo firmo, ¿eh? Lo firmo Dos kills Una asistencia Comenzando la partida Tres minutos recién Y ahora sí Lo que iba a decir Es una parte interesante Porque tengo Tres líneas Un poco medio perdedoras O sea Malphite no le puede ganar a Blamir O no debería poder ganar a Blamir Aunque Nerly es cierto Que quizás ahí Pero creo que Bueno, ya está viendo Que la hay realmente Hasta la sacó Plak y todo Así que hay mucha div Abajo tengo una Nila Y una Soraka Y Sorakita va a ser un ping Muy bueno para mí En esta partida Pero Es una línea perdedora Porque está en otra Karma y Jin Hay mucha Prío Y en medio Se supone que Yasuel hace Contrari ¿No? O sea que Son tres líneas Que van a sufrir No quiere decir Que vayan a perder Pero sin duda Algunas son líneas Que van a sufrir Así que Vamos a intentar hacer Presencia en lo que podamos Arriba es una línea Donde ya me gusta Gankear mucho Realmente la Toplane En este meta Pero bueno Ya veremos Si Blamir Se sale el control Iremos A ver aquí Señora Lilia Ok ¿Para dónde vas tú amiga? Perfecto Muy bien amigo Hemos tenido un tempo Perfecto Me estoy dando cuenta Que Bueno, me tiro Flash Ok Me estoy dando cuenta Que tenemos un tempo Espectacular Espectacular Estamos siempre Se dan cuenta Siempre Antes que la Lilia En todos los lugares Eso es bueno Eso fue el único caso Que pasó Lo contrario Fentop Pero porque ya Yo había gankeado A Rivel Y había sacado El Flash O Blind Pero volvimos a ir Y bueno Respondimos bien La jugada O sea que En este caso Estamos teniendo Mucha mejor presencia Realmente que Lilia Y eso es lo más importante Ahora mismo ¿No? Porque bueno Lilia se gana Muchas ventajas Es un pick Muy complicado Hay que jugarlo bien Y lo que quiero hacer Aquí Voy a ir por el Heraldo Y creo que es la mejor opción ¿No? Espero que Mira, miren mi equipo Llegando Espero que Ari Venga aquí El Marfey también Incluso siendo Soraka Yo también vendría para acá Pero bueno Ya veremos Ok Ahí está en medio Con el Yasuo Vienen para acá Uy, Yasuo está subiendo Sí Aquí está Pero eso está complicado Chicos Esto literalmente Está complicado Bueno Quiero 300 de vida No pasa nada No tenía mucho que hacer La verdad Uy, tengo ulti ¿Muerto? No Blimear troleo Me despertó con un básico WTF Quien troleo, ¿no? Le tiene mucha fe Este tipo Le tiene mucha fe Tiene mucha fe Muy bien Bueno Ok Ok Mira Muy buena el Marfey Rotando, amigo Bien Eso es lo que se quiere Uy ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? No Soraka Soraka cosas Bueno, ya son esas de la play Dime que lo mato Por favor Me voy Me voy Ah, qué buena Qué buena Lo malo esto Que fue una pelea Súper larga Y Creo que van a ir El dragón De hecho No sé si llego No sé si llego Y como no tengo flash No tengo ulti No puedo pasar tampoco La pared Tengo que dar la vuelta O sea, salió bien Pero no es como yo quería O sea De hecho, sí Era un prel O sea No salieron malas peleas No Voy 5-0 A ver No salieron mal Pero No nos llaman Los objetivos El problema con Hecarim Lo único que puedo decir Con el campeón Es que a la hora de pelear Objetivos Por lo menos A la hora de Lealdo Yo smithi antes Porque Es que Lilia Tiene mucho daño Y Lilia pega La primera Y la segunda Y smite Es que ya está Te rollea el objetivo Y yo no tengo ese daño Para asegurar un smite O, ¿sabes? No tengo ese tipo de daño Lilia puede ser que venga Uy, qué buena Me sorprende lo de la Lilia ¿Eh? ¿Sobprende lo de Lilia? Está ¿Está bien? ¿Lila hizo cosas? Tengo ulti en 2 segundos Tengo ulti en 2 segundos Hacemos focus a la karma Que estaba regalada Me voy Me fui Pero dos veces Que me voy a un HP Uy Torre ahí un poco Pero yo me voy No voy a pelear más Porque no tengo vida De hecho Uy, casi Me sorprende para mí La Nila O sea La Nila Bien Está jugando bien Es una línea Perdedorica O sea Súper perdedora Mucha prio en contra Pero bueno Soraka obviamente Igual carrea muchísimo A Nila Pero igual Lo está haciendo bastante bien Me está gustando mi equipo Por ahora Veo un medio Bastante proactivo Que se está moviendo Conmigo también Eso es bueno Y aunque el mal Fue ahí Lo había estompeado Lo había estompeado Lo había estompeado Bueno El tipo hace lo que puede O sea No lo veo que esté Tampoco ni toleando Ni nada por el estilo Así que Ah Hay que continuar así Yo igual voy a estar muy fuerte O sea Apariencia Segundo ítem Seguramente me veré Una danza de la muerte Estoy empezando un amaranto Te voy a hacer mi cortacuras También Así que por ahí una cota Eso seguramente Va a ser mi build De esta partida Más o menos Creo yo Que va a ser eso Porque bueno Gino tiene mucha velocidad De ataque Y a Subo sí Pero no me voy a hacer Un corazón de hielo Creo que Creo que No me voy a hacer nada En contra del crítico Porque mira Mi botlane está ganando Y a Subo es a Subo Sí me va a pegar Porque no voy a tener Cosas de crítico Pero No creo que sea el problema Bueno Le acabamos de hacer Alto focus Al Vladimir Estamos jugando bien Por el mapa Lo único malo Que me estoy dando cuenta Es que no tenemos Ni una sola torre O sea que ahí sí Hay que poner las pilas ¿Para dónde va Señora? Bien Perfecto Bueno el malo El malo se ha robado Tres kills Dos kills Ya se ha robado Lástima que no tomamos esto Pero eso es lo que Tenemos que hacer De ahora en adelante De hecho Hasta teníamos Mejora de oro Si tomamos esa torre Utilizamos esto Tiene la carmita Bien ahí Estamos igual Bien Muy bien la Nila Primera vez que veo una Nila Desde hace mucho tiempo No veo una Nila Que haga cosas bien Así que me gusta Me gusta esta gente Igual esto debe ser Elo No me acuerdo de leer Esta partida Pero debe ser ya gente High Elo Seguramente Muy bien Perfecto No las comemos No las comemos No las comemos Y ahora que me voy a hacer Bueno tengo botas De Resistencia Mágica Me voy a hacer Apariencia Tal Te diré es que Ekarin es un buen pick Para hacerle bastante Contra a Nila A Nila A la Lilia Bueno hacemos la La activa Esta activa obviamente Es ideal para Para Hekarin Creo que es la única Activa posible La única forma Es que no sé Quieras hacerle algo Más de defensa Pero Yo creo que es lo mejor Que hay Bueno llegamos aquí Perfecto Genial 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 Bueno vamos bastante bien Vamos bastante bien O sea creo que estamos Tenemos muchas kills Pero es lo que digo No tenemos muchas torres Tampoco Yo no estaría tan confiado En ese sentido Lo único bueno es que parece Que en Team Fate Y Estamos un paso Bastante por delante De ellos Y creo que casi Todas las kills Que hemos hecho Hemos tenido buen tempo Y hemos resuelto Bastante bien las peleas Y ahora La Nila es un problema Para ellos O sea que Ahora tienen un tema Este es un problema Muy grande Porque Le hace foco ¿Quién? Si le hace foco A Soraka Es algo inteligente Pero bueno Tienes a Nila Y a Hekari free Y vas por la Nila Igual tienes a Hekari Y a Soraka free Si vas por mi Vas a perder mucho tiempo Y vas a tener Esta gente pegando atrás O sea que Cuidado Cuidado Tienen un problema Un poquito grande ¿No? Tienen que resolver eso Habría que ver A quien le van a hacer foco Lo más seguro Es a Soraka Pero como digo Me va a costar Llevo acá Robarme esto No Se murió Por ella Lo metemos aquí Perfecto Bien ejecutado Bien bien ejecutado Vamos a ver Nashor De hecho Yo la haría Hay que responder rápido Y sacar mucha ventaja Nashor meto 12 Es una locura Pero bueno Está muerta Lilia Sirve No tienen visión aquí Te veo Así que capaz Lleguen tarde Muy bien Perfecto Bueno partida ¿Qué hace el Yasuo? ¿Qué hace el Yasuo? Amigo querido Bueno partida perfecta Buena toma de decisiones Buen early No he muerto todavía No la voy a buffar Pero Me iba a estar hablando en medio Yo no tengo maná De hecho quería vaquear Tú nunca has reseteado Eso es un poquito Trollero Pero Bastante débil Puedo llegar Puedo llegar Puedo llegar Puedo llegar Puedo ¿Para dónde vas amiga? Mucho gusto Mucho gusto Soy Hikari Llega la karma también Esta cosa está muy rota Muy rota Bien Bien Finalto triple 12 0 8 12 0 8 No se alcanza El minion Para la torre Bueno Va a ser un varón Que creo que se va a quedar Un poco ahí Va a ser un varón Que se va a quedar Un poco ahí Si me voy a priorizar La danza de la muerte Me voy a priorizar La danza de la muerte La verdad me la estoy haciendo Porque quiero La danza de la muerte Creo que no está mal Igual Y lo que me encanta Con trinidad Es que Bueno Me limpiamos súper rápido Pero tengo el ítem Tenemos la cota Y después amaranto Creo que voy a terminar así La build Voy a ir por el gym Que está aquí solito Y voy a estar pelota arriba Así que Por eso está muerto Estamos listos Tiene justamente Nada que hacer Bien Somos Legendarios Cuatro kills Así que bueno Espero que mi equipo Pensé que iba a ir arriba A tumbar la torre No sé si se escucha Hay un ruido de fondo Aquí en la calle Pero Espero que no se escuche En el audio Si se escucha Disculpa chicos Pero es muy fuerte Ya se está yendo así Bueno Hacemos esto Esta torre por lo menos Si la podemos sacar O sea que dentro de todo Ha sido Vamos 32 9 O sea Es un estompeo Pero Bueno Lo que pasa es que no se han rendido Claro No se pueden rendir Realmente Por lo visto no se pueden rendir Lo que pasa es que Hay gente que En este caso Ninguno de ellos Que esté trolleando como tal Simplemente Nosotros somos mejores Vamos a ser mejores En esta partida Y hay gente que siempre Piensa A menos en estos celos Ya La gente piensa En no rendirse Porque sabe que Cualquier error Cualquier cosa Le puede dar la vuelta Lo único es que yo Cuando siempre voy jungla Siempre pienso Y digo que Uy Está muerto Bueno Si lo vas a hacer Tan difícil Uy Me estás guayoteada Estoy dormido O no lo puedo hacer Bueno Está bien Deberíamos ir medio De hecho Lo único es que cuando yo voy jungla Siempre Se las complico Se las complico Porque Yo voy por el Jig Esto es Es una locura No Tiro flash No No puede ser Amigo Bueno chicos La única forma De morirme Era así Bueno Lo que les decía Era que En estos celos La gente Piensa que por ahí Uno comete algún error Y le pueden dar vuelta A la partida Porque el juego De hecho Te ayuda bastante A remontar la partida Pero Yo trato De no dejarle esa ventana A nadie A nadie Le trato de dejarle esa ventana Porque Se me bala Como corre esta cosa No No puede ser Que se quede un hit Y eso no me mata Ni de chiste Pero Tuvieron mucha suerte Pensé que Agarrar la línea Pensé Tiene una ulti Realmente que le pegaba A las dos Pero La línea corre tanto Que creo que me esquivó eso Y La complicó un poco Nada Vamos a buscar Cerrar la partida No cometer ningún error Tonto Vamos a pelear Con ventaja Y Esto Lo malo es que Henry no le pega En nada Al objetivo Esto es lo único Que no me gusta Es que creo Por eso les decía Lo del principio De la partida No vamos a forzar Esto Sin sentido Ya tenemos media hora Ya va a salir Todo el equipo De ellos Vamos a pelear A ese dragón Anciano Y cerramos la partida Con un Nashor Bueno Si los matamos a ellos Cerramos la partida No pasa nada Han defendido Bastante bien Para todas las kills Que tenemos nosotros Creo que ellos Han defendido bastante bien No tiene ninguna torre Todavía abierta No hemos podido Ocuparte Eso Trata la desventaja Ellos no están jugando Mal Como tal ¿No? Pero a mí La estoy súper agradecida Porque tienen mucho De Lo acerca Hola amigos ¿Qué tal? Me gustó Uy Que buen combo Que buen combo La locura Locura Yo ganaría Yo ganaría Podemos ganar aquí Lo malo es que si el equipo No viene No ganamos Si el equipo No viene No ganamos Nada Bueno Voy a ir al objetivo Realmente Esto no pasará La partida Pero bueno No sé por qué A veces la gente Cuando se mueren Cuatro Y queda solamente uno No sé por qué Piensan más en el objetivo Que ir hacia otra parte Aunque es un gym Si juega muy atrás Nos puede medio limpiar La aliada Y Bueno Está bien No importa Hacemos esto Y Tengo full build Y nada Hacemos Nashor ¿No? Hacemos Nashor O algo por el estilo Ahora sí soy inmortal Ya de por sí Era bastante inmortal De hecho la vez Que me morí Porque Porque bueno Casi me meto el exo Me metí el exo De hecho No Porque casi me meto la fuente Me hubiera dicho Casi me meto la fuente Así que Fue la única forma de morir Creo El resto Tenemos mucho daño Gente Estos tipos están forzando Nosotros literalmente Creemos esto Bien Jesús se me pega Jesús se me pega Zoraquita Zoraquita cosa Muy bien Perfecto 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 A ver si cerramos ¿No? A ver si se rinden O no se rinden Parece que no se van a rendir Parece que no se rinden Bueno Orgullosos ellos Orgullosos hasta el final A mí me gusta Bueno Para cerrar La partida Vamos a dar una vueltica Al nexus Chicos Para ustedes GG Muchas gracias Y por ver la partida Espero les haya gustado mucho El video como siempre Aquí les hablo Soy mi guaf Nos vemos en la próxima Y hasta luego Chau